Hola, yo soy Daniela Villegas, actualmente estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Estoy muy contenta de poderles decir que soy una de las 60 personas seleccionadas a nivel mundial para asistir al International Air and Space Program organizado por la NASA, que se llevará a cabo el siguiente año en Alabama. Este programa se trata de ir cinco días a la NASA a desarrollar un proyecto en el cual tenemos que trabajar en equipo para solucionar una problemática de la industria aeroespacial. Entonces, ahí desarrollamos habilidades de la STEM, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y pues el proyecto ganador se lleva la oportunidad de que su proyecto se vaya a la Estación Internacional en el espacio. Yo me enteré de esta convocatoria por medio de un congreso que hubo en mi escuela. Vi la oportunidad de poder cumplir uno de esos sueños que todos tenemos de pequeños, de ser astronauta. Entonces, apliqué a esta convocatoria y tenía que escribir un ensayo de por qué quería asistir y qué proyecto quería presentar. Entonces, hice todo el proceso. Me esperé como dos semanas y me dijeron que estaba adentro. Y lo primero que hice fue marcarle a mi familia y contarles y pues todos estaban muy orgullosos. Es una gran oportunidad de poder ver la industria en la que me puedo desarrollar después. Y pues es una gran oportunidad de estar de la mano con personas tan importantes en la industria aeroespacial. Este programa tiene un costo de $3,500 dólares que yo tengo que cubrir para poder asegurar mi lugar allá. Entonces, estoy buscando el apoyo de la comunidad o diversas empresas que quieran apoyar este sueño que tengo. Y de igual manera, cualquier persona me puede ayudar compartiendo todas mis actividades en redes sociales. Se los agradecería muchísimo. Me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales. Estoy como Daniela Villegas. Y por medio de mi número de teléfono que es 6621-942541. Quiero recalcar que como mujer y como futura ingeniera, espero que mi historia pueda inspirar a las niñas a que puedan ver que sus sueños se pueden volver realidad y que ellas mismas pueden estar en la NASA algún día cumpliendo sus sueños. ¡Gracias!